Vente crudas en la ganga, nadie me lo va a contar De morro nunca tuve nada, hoy tengo más que ganar Cuidado con lo que te me hablan, con juegos no voy a andar Mi hijo a mi ya saben la transa, firme siempre hasta el final Vente crudas en la ganga, nadie me lo va a contar De morro nunca tuve nada, hoy tengo más que ganar Cuidado con lo que te me hablan, con juegos no voy a andar Lo mío la saben que transa, firme siempre hasta el final De morro tuvimos colmillo afilado, nadie lo ha contado, vamos controlando Ojos tumbados, sector cero alado, fumando mi homie, vamos por el barrio Soy la oveja negra de toda familia, todos criticaban y me puse pila Salí de la esquina, cliqueando en califas, esta pa' esta frieza, madre ponle grifa La cosa es calmada, vamos por el barrio, facha de sicario Aunque soy buen cristiano, lo que yo disparo son versos al cráneo Puro alto calibre, tenemos la mano Crecido en el rancho entre puro malilla, no agache cabeza frente al que le tira Nunca hable de más sin callar lo que mira, ya los habladores pagan con la vida ¿De qué me van a hablar? Somos puro criminal, llegamos para rifar aunque te cause malestar Vente crudas en la ganga, si lo quieres preguntar, somos mexicanos loco que le sobra pa' latar Tenemos el respeto caminando por el gueto, yo activado con el humo de mi dealer Que conecto, mi mente está por el cielo, ten cuidado si te veo Este perro se rifó desde cachorro en el concreto Mente crudas es la ganga, nadie me lo va a contar De morro nunca tuve nada, hoy tengo más que ganar Cuidado con lo que te me hablan, con juegos no voy a andar Mi hijo a mi ya saben la transa, firme siempre hasta el final Mente crudas es la ganga, nadie me lo va a contar De morro nunca tuve nada, hoy tengo más que ganar Cuidado con lo que te me hablan, con juegos no voy a andar Lo mío la saben que transa, firme siempre hasta el final Te enseño a mi abuelo que hay que tener huevos, por eso no freno y regreso De nuevo te escupo veneno, soy el mero mero, mi barrio San Pedro, mi calle es el reino Me puse a galar sin tener miedo a nada, aquí lo que más vale será tu palabra Tu fucking chabala que tira mi espalda, se agacha en la cara, así me ve en la cuadra Mi padre me dijo, ten mucho cuidado, no confiese nadie que tengas al lado En mis hombros tengo a Dios y también al diablo, la vida te enseña, nada he regalado Estoy fando en el barrio con todos los guarrios, sin miedo a la muerte y con lo necesario Así camino por todo mi vecindario, fumando mi toque y comiendo callado El humo me eleva, no tengo problema, mi mente conecta a la letra correcta Empezamos de cero y llegamos a la meta, la vida es compleja y jugamos ruleta De Santa Cecilia, puro barrio firme, sin miedo al fracaso, listo para el business El niño problema, fuma pura grinder, mi clica no finges pero lo analices Sería un marihuana que le mete pesado, todo lo que he logrado seguro que ganamos Tiramos ya lo dado, la suerte de mi lado, los homies en la calle bien saben de lo que hablo Nadie me lo va a contar, me borro nunca tuve nada, hoy tengo más que ganar Cuidado con lo que te me hablan, con juegos no voy a andar Lo mío la saben que tranza, firme siempre hasta el final No haberlo olvidado, dime los chintos, el H, un cono, David Flow, el equipo David Emfidez man, to' el click con compa, alterados, alterados ¡Suscríbete al canal!